Hola, ¿qué tal? Nosotros somos CPBI. Es decir, somos el Comité Permanente de Difusión e Imagen Institucional. Nosotros nos dedicamos a la discusión de talleres, jornadas y ponencias realizadas por Sociemo PC. También creamos contenido de importancia médica y manejamos las redes sociales de la sociedad. ¿Por qué deberías unirte a CPBI? En nuestro comité explotarás tus habilidades de diseño, creatividad y edición. También aprenderás el uso de herramientas digitales como Scam by Pautum. Y por último, administrarás redes sociales como Instagram, Facebook y Telegram. Nuestro equipo está compuesto por la directora Julina Palomino y la subdirectora Joana Rivera. Nuestro tesorero es Santiago Ruiz y nuestra secretaria Rocío Aguirre. También conoce nuestro equipo de encargados que nos ayudan en las tareas más importantes del comité. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Sociemo PC.